Huevos en cacerola, porque a mi mamá le encantan y a mis hijas también. Entonces, hogadito adentro. Es un hogadito que ya tenemos hecho. Es un hogadito que ya habíamos hecho en una de las cápsulas. Esto más o menos podríamos decir que es un shakshuka colombiano. Tenemos papitas previamente cocinadas. Estas pueden ser las mismas de nuestra tortilla española. Una gotita de caldo o agua para humectar. Una gotita más. Un toque de mantequilla. Bajamos el fuego un poquito. Huevitos adentro. Vamos a hacer, como en una shakshuka, unos huequitos. Uno por ahí. Otro por acá. Una gotita más de líquido. Para que queden separaditos. Uno por acá. Otro por acá. Con la cuchara. Sin tocar la yema. Rompemos un poquito la clara. Para que no vaya a quedar líquida. Pero solo un poquito. Quesito sopó. Adentro. Tapamos. Tapamos. Podemos. Fuego bajo. Terminarlo. En la sartén. O podemos ir al horno. Un par de minutos. Vamos al horno. Para que derrita el quesito. Que delicia. Miren esta vaina. Terminamos. Perejilito. Cilantro. Pimientica. Y buen provecho. Se dan cuenta. Que utilicé una sartén. De acero inoxidable. Sin antiadherente. ¿Por qué? Porque esto me lo va a comer de la sartén. Y no quiero rayar. Ni comerme el antiadherente de la sartén. Entonces esta es perfecta. Buen provecho. Miren esas quemas perfectas. Claras, coaguladas. Todo bien. Todo bien. Delicioso. Hasta luego. Gracias.